Otra vez estoy pisteando, que muchacho tan alegre No se me escapa ninguna, no hay cosa que no celebre Soy culquense cien por ciento, y aquí tengo mi fortuna Un saludo a mis paisanos, y a mi rancho la laguna Soy un hombre muy sencillo, orgulloso de tierra caliente A mi me gusta demostrarlo, y no presumo de valiente Y me gusta ser alegre, también muy enamorado Muchachas que son bonitas, con mi amor tengan cuidado Este copa no se raja, aunque la cosa esté dura Me pego un pase y me bajo, una escuadra en la cintura A lo largo de los años, he visto muchas acciones No me gustan los problemas, me gustan las diversiones Me gusta rifar mi suerte, me gusta arriesgar la vida Por eso es que mi apellido, me gusta tenerlo arriba Las iniciales de PR, el corrido está cantando El ranchito, la laguna, siempre estoy enamorado El ranchito, la laguna, siempre estoy enamorado Gracias.